30 y poco, una persona muy joven pero que tiene una trayectoria chirigotera muy amplia en nuestra localidad y bueno yo creo que es uno de las viejas promesas, pero es muy joven, muy joven, muy joven dentro del carnaval, tengo mucha gente joven, chirigotas incluso femeninas, chirigotas infantiles a salir adelante y bueno, estamos contentos Bueno, que esto es un experto ya Bueno, yo creo que tiene experiencia Pues vamos a escuchar a ver como suena esta chirigota derrota Eso es un farol Buenas noches, tengan aquí todos lo presente Aquí hemos llegado de países diferentes Esta es la final mundial del póker Y de entre todos nosotros, hoy de aquí sale el mejor Y esta noche en la mesa se nota La versión Si tú quieres jugar bien al póker Te interesa Quédate con todos los detalles De la mesa Porque si vas buena posición y los pierdes del tirón Te lo juro que te queda Con más mala cara que este sino Ovia real Ovia real Carta, 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 y más cartas Carta, la chamba, y todo aquí La panquita va a beso Que le es un gran jugador de Pekín Que es natural Y apunta a una tienda aquí Que dicen que hay ganas El indú que ven ahí tiene una suerte horrorosa, matemático notable Se rasca una vela mancha y ganó un descapotable Desde Moscú hasta acá ha venido a jugar una gran profesional Tiene un vicio horroroso, le presentamos a ustedes la gran Débora Mertroso Recién venido de la Italia, el mandamás de la magia Es el peor de la final, pero tiene una suerte que siempre tiene que ganar Venido de un lugar del desierto infernal, llega el gran mago Mustafa Y si todo va mal, se encomienda hacia la... Y hace la jugada ideal La Alemania y Colorado con un mes de importado Tenemos a este jugador que está siempre colocado Venido desde el oeste, llega el píri y que aquí Y cuando se quita el gol, he clavado a Juan José Y pa' encontrar que faltaba, que daba que en Cádiz fuera un sondeo y ladeo Saco una bola entre todos, lo ha parado en la ciudad Y aquí está, se sienta en la mesa, Manolo vive en casa con su madre Y el sol, dice que no le va el póker, que los fríos le van más Dice que no le va el póker, que los fríos le van más Canta, canta, canta y más canta sin parar Ya estamos todos aquí La partida va a empezar Comienza la partida Eva Corrales aquí con nosotros en palco Que nos comentaba de la amplia trayectoria del autor de esta chirigota Que nos llega desde Rota Y precisamente en Rota, que nos encontramos en carnavales Alcaldesa, si quiere, de embajadora Un programa bastante amplio Estamos durante una semana Tenemos un pregón La coronación de la sirena La coronación de la sirena infantil Tenemos cabalgata Tenemos un festival carnavalesco Donde participan también agrupaciones de aquí de Cádiz Y después, una vez que pasa el carnaval También tenemos en el auditorio Felipe Benítez Ruiz Mateo Tenemos un festival carnavalesco Donde participan los primeros premios normalmente de Cádiz Y los primeros premios de esa preliminar Que se hace en el festival carnavalesco de Rota Donde le damos la oportunidad a todas las agrupaciones de la localidad que participen Bueno, pues casi nada, ¿eh? Y por tener, tenemos una serpiente buenísima que está ahí en la punta ¿Qué va? ¿Qué va? Menudo mundo nos han representado Todos los respetos del mundo Porque son gente muy joven Que, bueno, en Rota hay una trayectoria importante dentro del carnaval Pero que, bueno, tienen mucha ilusión Y ellos hacen lo que verdaderamente les gusta Y trabajan intensamente para llegar hasta aquí Con el respeto que les supone Cádiz Todavía estamos en crisis Salarios congelados, recortes por todos lados Nos estamos hundiendo Todavía estamos en crisis Y dice, están igual, la tengo controlada Y ya estamos saliendo Todavía estamos en crisis Y me dice José Luis Que ya se ve la salida Le propongo pa' a usted Unos viajes en mi hogar Un patio que vive en seis Familias en caja Que se quede unos vidas Y se vuelva usted pa' arriba Y diré que llevo un año Que me siento como extraño Que me pregunta y me mira A la hora de la salida ¿Por qué vuelvo a recogerlo? Menos más que en casa tengo Una bendición del cielo Que nos arrugan de nada Que después de terminar Te limpia Tres bloques por ahí Me besa y dice Cari, no de esta vamos a salir Y si usted sigue en sus trece Que ya estamos saliendo Tenga cuidado, sosadía Que puede que en pocos días Salga usted del pan Lamento Primera letra de esta cherigota Letra de paso doble Queremos decir Después de esta presentación Y ellos haciendo tipo Están disfrutando Llevan un paso doble Musicalmente de corte clásico A la entrada del trío O mejor dicho A la salida del trío Porque subdividen el tiempo De una manera muy impecable Y luego lo recuperan En el final Porque yo digo Un paso doble de corte clásico Lo interpretan muy bien Con fuerza Sin estridencias también Como el resto de las agrupaciones Que han pasado por aquí No en el caso del cuarteto Porque el cuarteto en este caso Me lleva a música Digo Comentación Pero bueno Niño ya son las 8 Venga pa' trabajar Que te voy a preparar El bocata ahora mismo Venga no me seas flojo No te hagas de rogar Que hace una hora ya Que tu padre ha salido Y niña ya son las 8 Y nada más que abro los ojos La dulzura en su mirada Una hora antes que yo Ya ella se levantó La batela cara bien Que prepara un café La ha dejado cuando he salido Recogiendo toda la casa Y sale cauturreando Entre sus labios Juntando Por ese patio vecino Tiene trozadas las manos De venir con los mandaos Del puchero y su batido Ya tiene la mesa puesta Pa' mi padre cuando vuelva Que no le falte de nada La que ha terminado De almorzar Y ya se va a fregar La que pega sentadita Por las noces cabezas La que vive pa' la casa Y no para ni un segundo Pa' pagar lo que ella hace De ama de casa Y de madre no hay dinero En el centro Segundo paso doble, Eva Y en este caso Bueno pues Dedicado a la mujer Al trabajo Y esperemos que sean muchos más Los que se le dediquen A la mujer también Este concurso Hombre La verdad que sí Que escuchar una letra Dedicada a las mujeres Es una satisfacción Pero bueno yo creo que Están un poco nerviosos Los noto un poco nerviosos Ellos son una agrupación Que tienen muchísimo Desparpajos En rota Pero me imagino Que les tiene que impresionar El escenario Este escenario del Gran Teatro No, pero ya verás Como ahora con los cumples Se les quita Seguro que sí Pero son emociones cortas Te lo juro Son emociones cortas Porque sí, sí Seguro que sí Te calientas Como decíamos antes En 0,2 En 0,2 Ya está Cuando se den cuenta Cuando mejor esté Me parecen a mí No se van a tener que ir Ya está acabado ¿Cuáles son las fechas Del carnaval allí? ¿Cuáles son las fechas del carnaval allí? Con la final nuestra Perfecto Tomamos nota entonces Por si A alguien le apetece pasar sobre allí Yo creo que el coche no se ve Me han quedado un cumpleo A llegar un gran torneo Después de un mes simple a mi parienta Le dije vente pa' acá Anda que te voy a poner con venta Y estando en plena faena Entró mi niño a abrazarme Me dijo que hace papá Jugando al poké estoy con tu madre ¡Quiniento! ¡Born! Al cabo de la semana Me voy pa' su cuarto Pa' darle las buenas noches De pronto me parto Estaba con nueve años Darle que darle a su Cayetano Con los oas Y viendo una revista Estaba de enano Le dije niño que hace Y me contesta Jugando al poké Que voy de mano Llega la final A la ciudad de la libertad Libertad Aquí no puede comer No se puede retratar Y a mí si digo tal nombre No le hemos podido cambiar Pero como soy del taco A mí no me importa nada ¡Ah! Y al carajo con la ley Antitabaco ¡Y al carajo con la ley antitabaco! 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 ¡Gracias! 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 Me he comprado una pantalla De las moderna Entre dimensiones Que pa' poder ver la tele Te pon una gafa de colote Y cuando yo pongo el fútbol Parece que estoy jugando Que el otro día vi en Madrid Y yo marqué un guapa Sé de Ronaldo Y el que reparte Un día que estaba solo Tranquilo en mi casa Yo me puse de una peli De esas de muchacha Y fue ponerme las gafas Y tenía dos casillas a mi lado Una saga show Y se fue directa pa' mi mandado Cuando me quité las gafas Y me di cuenta Era mi perro el que estaba al lado Llega la final a la ciudad de la libertad ¿Libertad? Aquí no puede comer, no se puede retratar Y a mi sinigota nombre no le hemos podido cambiar Pero como soy verdad, a mí no me importa nada Y al carajo con la ley anti-tabaco Bueno pues ahí queda tanda de cuple Y se nos han vuelto rebeldes en el estribillo Yo creo que la ley anti-tabaco ha dado mucho que hablar Y va a seguir dando mucho que hablar Y esto acaba de empezar 55 días sin fumar ¿Eso como el del 55 día en Pekín sin fumar? Mira, mira Pues si tiene un estribillo reivindicativo Echábamos de menos esto, Antonio Los toquecitos de gallinero Que ya lo han tenido para ánimo del personal Para que suelten un poco los nervios Que nos decía antes también La verdad que ha venido mucha gente desde nuestro pueblo A apoyarlo y a estar con ellos Estoy contenta, he tenido la oportunidad de saludar a muchos paisanos Como tiene que ser Me estoy acordando ahora que yo con muchísimos amigos en Rota Le mando un mesito por orden alfabético Lo digo a boca llena Ha tenido arte, ha tenido arte Además lo tenemos de vecino de palco Yo creo que se ha escuchado perfectamente Es roteño, eh Es roteño Sí, me parece que sí, que lo he notado Lo he notado Pero mira, está bien que hagan sentir el calor de sus paisanos Aquí en esta actuación Popurrí de esta chirigota derrota Manolito el Traca Que parece que está ya preparado Como ahora viene la Pepa y su conmemoración La final mundial del póker Viene a Cádiz del tirón Y a la alta comitiva Se le ocurre a los chavales Que la partida se juegue Que empieza de carnavales Él sí nos salió una noche A pasear un kilito Y vino con tres colegas Cantando a ver el vaporcito Le dije, ¿qué estás haciendo? Porque tú sueles ganar Y me dijo de repente Te quiero cagas Y no me concentro, no, no Y no me concentro, no, no Y no me concentro, no, no Pa' poder jugar las cartas Que yo aquí en casa Y no me concentro, no, no Y no me concentro, no, no Y no me concentro, no, no Pa' poder jugar las cartas Si tú quieres jugar Porque yo te lo voy a explicar Es un juego muy sencillo Y muy fácil de jugar Si tú quieres jugar Porque yo te lo voy a explicar Es un juego muy sencillo Y muy fácil de jugar Valora tus cartas Que mandes de dos a la dama y el rey Después la pareja a la doble pareja Si son tres iguales Un trío de rey Después viene la escalera Seguidita del tirón El full le da paso al bosque Y escalera de color Si tú quieres jugar Porque yo te lo voy a explicar Es un juego muy sencillo Y muy fácil de jugar Y te explico la partita Que me gusta mi jugar Verás que de esta manera El poker te enganchará Si tienes un crío Mejor con dos damas Dejamos a rey Si tienes pareja O doble pareja No debe pasar Que suerte de ver Y si coges la calera Cuatro damas del tirón Es que te ha tocado el poker Y allí verás el color Si tú quieres jugar Porque yo te lo voy a explicar Es un juego muy sencillo Y muy fácil de jugar Hay que ver las piernas de la rusa Desde que llegan Las estoy viendo ahí Unas piernas alérgicas y finas Esas piernecitas no las hay por ahí Y seguro que esas piernas largas Te cuesta trabajo mantenerla así O si se abre de piernas la rusa Le cabemos culo en Inglado y Berlín Me encanta el juego Soy muy vicioso Ganar dinero La fortuna es horrorosa El hormiguero A mí me encanta Y cuando gano Me lo juego Tona carta Mientras sudor Los nervios crecen El alemán va a ser primero Y al reverse Pero está el moro Y su magia infernal Que a la más alta Nos la da mortal Una carta para mí Un as Un rey Otra vez para el moro Que cabrón Que cabrón Y ahora va Manolito Venga saca una carta Que es lo que te ha tocado Otro as para ti Y le toca a Manolo Dice dejarme solo Que es la carta más alta La tengo yo aquí La firna del poca Ha llegado a caer Y se va a jugar Ritmo del Tancay La firna del poca Ha llegado a caer Y se va a jugar Ritmo del Tancay Se ha juntado mi parienta En un gimnasio Muy exclusivo Donde solamente Entran clientas Del censo femenino Dice que huele a Chanel A dos llegaban Hay victoria sigre Pero cuando llega a casa Siempre le huele Dos osos tigres La firna del poca Ha llegado a caer Y se va a jugar Ritmo del Tancay La firna del poca Ha llegado a caer Y se va a jugar Ritmo del Tancay La fortuna que yo tengo También es fruto De mi trabajo El hindú lleva diez años Vendiendo quepas Siempre ha de estar El guirito da una vida Vendiendo búfalo En una grada Y tenemos Manolito Vendiendo grifas Y siempre de baja La firna del poca Ha llegado a caer Y se va a jugar Ritmo del Tancay La firna del poca Ha llegado a caer Y se va a jugar Ritmo del Tancay Y esta noche a ti te tiro Mi carta sobre la mesa Mi final ha terminado Y por fin ya comprendí Que desde ese mismo estante Desde el que yo Vise esta tierra No me importa Ni la carta Ni las fichas Que yo tenga Mira que me la virtieron Que iba a ser distinto aquí Ve que me valen Mis cartas Y su color Si en el azul De tu cielo Cada día Al despertar Que en la escalera Que tú tienes Es mayor Que la de tu paraíso Para poder contemplar Las bellas damas Piconeras Que aquí son Y el bendito tres por cuatro Que es el rey de tu boca Que yo te entrego Mi ficha y mi corazón Con un simple pasacalle Con el que llega Y atrás Porque he venido Y me he prendado De tu sol De tus aguas cristalinas De tu gente Y de tu sal Que en mi final No tiene ningún ganador Porque eres tú ¿Quién la gana? Reina de mi corazón Reina de mi corazón Reina de mi corazón ¡Gracias! ¡Gracias!